La Capitanía Marítima ha suspendido esta mañana las operaciones en el puerto de Gibraltar tras producirse un vertido de fuel en la valleta. La Autoridad Portuaria de Gibraltar ha puesto en marcha su plan de contingencia para vertidos de petróleo junto con el Departamento de Medio Ambiente y actualmente se están llevando a cabo operaciones de respuesta. El incidente se ha producido esta mañana alrededor de las 8 y 20 en la parte sur del Fondeadero de Poniente cuando un buque, el gas Venus, que recibía combustible a poca distancia de la costa experimentó un desbordamiento de sus tanques. Todavía no se ha cuantificado la cantidad de petróleo vertido al mar. El gobierno de Gibraltar ha izado la bandera roja en Can Bay y en Little Bay. Según informaba esta mañana el periódico Gibraltar Chronicle, voluntarios de la organización benéfica marina de Nautilus Project estaban monitoreando la situación y han informado de gruesas manchas de petróleo en el mar y en las rocas en áreas de la costa del extremo sur de Gibraltar. También se recomienda precaución a quienes naveguen en embarcaciones de recreo y a quienes pesquen desde un barco o desde la orilla. Las autoridades españolas ya han sido notificadas de lo ocurrido y seguirán de cerca los acontecimientos en las próximas horas ante la amenaza de que los restos de petróleo lleguen a las costas hispanias. Gracias. 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 Gracias.